Me love the record. Ok. A sus órdenes, muy buenos días. ¿En qué le puedo servir? Este recurso que se aprobó, secretario, ¿para qué va a servir? ¿De qué me habla? Perdón. Hoy se aprobaron recursos de la Comisión de Hacienda justamente para la Secretaría de Seguridad Ciudadana. ¿En qué se van a aplicar? Ok. Si fue el tema del comedor, que es una prestación que la secretaría, bueno, el ayuntamiento a través de la secretaría presta al personal de Infopol, a los cadetes en formación y a cierto elemento de integrantes que tienen un horario diferente al normal y bajo otro modelo operacional, es para el tema de los servicios de desayuno, comida y cena. ¿Particularmente a qué policía, secretario? Bueno, son dos contratos. Uno es a través de Infopol, que es para los cadetes, las cadetes que están estudiando la formación, la formación continua que tenemos con los integrantes independientemente de su procedencia y de su especialidad, y para el tema de las compañeras y compañeros que trabajamos bajo el modelo operacional de 12x12, que se les proporciona hospedaje y alimentación dentro de la institución. ¿Cuántos elementos serían beneficiados con este...? Todas las compañeras y compañeros que trabajamos bajo ese modelo operacional y por supuesto el personal de Infopol. Usted bien sabe que las cifras en ese sentido, pero es para todos aquellos que están trabajando, esa es la totalidad de todos los que están trabajando bajo ese concepto. ¿Son para los comedores? ¿Pero? ¿Todos los policías trabajan bajo este modelo? No, ese es para los compañeros y compañeros bajo ese modelo operacional diferenciado, que es principalmente de operaciones especiales, de todo lo que tenemos de delitos de alto impacto que estamos atendiendo, en ese sentido. Dice que son dos contratos, ¿a cuánto atienden? Los temas eso ya los maneja Tesorería, la Secretaría únicamente es un área requiriente, ya todos los temas de licitación los ve Tesorería a través de los diferentes departamentos. ¿Con este se habilita el comedor que se construye la Comunidad Cierro? Sí, ese ya está habilitado, es parte del tema. No es nada nuevo, es algo que tiene años trabajando, nada más lo que buscamos es eficientar los servicios para el personal y eficientar el sistema administrativo de la Secretaría. ¿Esto contempla alimentos también? ¿Perdón? ¿Contempla alimentos? Para las personas que mencioné, sí. ¿Desayuno, comida y cena? Las tres comidas, porque es el personal que ahí vive, que ahí pernocta. ¿Se cuenta esto? Sí. Todo el personal que trabaja bajo ese esquema operacional, que son bastantes, toda la operación que traemos tanto dentro del área urbana como en las comunidades. Y el personal que está estudiando en Hifoport. ¿El área de dormitorio desde la Comunidad Cierro también ya está habilitado? Sí, desde el año pasado. Todos los temas que ya están habilitados, están en perfecto funcionamiento. ¿Cuántas camas? No las cuento. Secretaría, yo preguntaba, el Congreso del Estado hizo una recomendación para que se revisaran las prestaciones que tienen los policías. ¿Cómo estamos acá en Celaya? En ese sentido, como bien lo saben, el Sistema Nacional de Seguridad Pública y el Sistema Estatal, la Secretaría Estatal, a través de la maestra sociedad web, hay un mínimo para el sueldo base de un policía. Nosotros estamos por encima de ese mínimo. En ese sentido, se informa mensualmente, de manera muy puntual, que nosotros cubrimos con esa prestación para las y los compañeros, en ese sentido y con todos los demás. ¿Y a qué otras prestaciones tienen derecho los policías que se sumen a la corporación? A todas las prestaciones de ley que tenemos con base en la ley nacional y, por supuesto, aquellas adecuaciones que el propio municipio haga necesario. Y pongo un ejemplo, el tema de prestación de servicios médicos cuando tienen operaciones de alto riesgo. Son cuestiones donde se les da más prestaciones a las y los elementos que en eso operan. Entonces, ¿sería ya no tendría problemas para cumplir con esas observaciones del Congreso? No, en absoluto. Al contrario, nosotros cumplimos con todo lo que la reglamentación nos dice. Y vamos más allá todavía. ¿Y es para cualquier policía, es decir, desde su ingreso o hasta que pasan de InfoPol a policía? Es diferente. Cuando están en InfoPol, están en formación, todavía no son policías. Son cadetes en formación. Y tienen, por supuesto, deben también una cuota, que le llamamos nosotros, una cuota mínima. Cuando ya son dados de alta, que se gradúan, que cumplan con todo el proceso de InfoPol, que se da de alta a través del ayuntamiento, en policía municipal, que cumplen con todos los requerimientos que el Estado nos obliga, se les da de alta como policía, ya tienen un ingreso mínimo. Si no me recuerdo, eran 16 mil y feria como mínimo de ingreso. ¿Y este proceso también lo pasan los elementos que vienen de otras corporaciones? Por supuesto. ¿Hasta que ya están acreditados se les da el acceso a la alta? Hasta que están dados de alta, que cumplen con todo. Cuando los da de alta el ayuntamiento a través de Oficialía Mayor, hasta entonces vienen y firman aquí y empiezan con todas sus prestaciones, del sueldo, de las prestaciones sociales y todo lo demás. ¿Le ha hecho alguna requisición a la Comisión de Seguridad de Recursos Humanos del Ayuntamiento para que usted informe de esto o será a través de Oficialía Mayor? ¿En qué sentido? De que se cumplen con estas prestaciones. Nosotros informamos, o sea, como la ley nos obliga, nosotros informamos a través del Secretariado Ejecutivo Estatal. Entonces informamos el cumplimiento y eso a su vera nacional. Nosotros invariablemente tenemos la información que la Comisión de Seguridad nos solicita. Nosotros informamos de manera muy puntual. ¿Para este año la Secretaría no ha solicitado un incremento salario para los policías? Sí, no. Como una petición de la Secretaría, no. Estos son temas que de Oficialía Mayor con las áreas respectivas.